Como parte de los preparativos para las fiestas del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Guanajuato colocó este lunes el Bando Solemne que formaliza el arranque de las fiestas patrias por el 203 aniversario de la Independencia Nacional. Los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende celebrarán el mes patrio con actos cívicos, verbenas, festivales culturales, artísticos, actividades científicas, académicas y deportivas. El Bando Solemne se exhiben las afueras de la Presidencia Municipal y del Mercado Hidalgo. Durante la colocación del desplegado, el alcalde Luis Gutiérrez destacó la importancia de dar a conocer al pueblo los festejos para que los respete y los conozca. Mes de septiembre. Yo solo quiero comentar que con esto damos inicio a toda la conmemoración y al festejo de lo que es septiembre. Septiembre para los guanajuatenses. Un mes que es de suma importancia tanto para el Estado, pero siempre considero que es más importante para nuestra ciudad. Primer caso, como dicen, es nuestro movimiento de independencia, es lo que nos dio la libertad, lo que nos fuimos somos los mexicanos. Inicia con el grito en Dolores todo este proceso que ya comentaron, pero lo más importante que hay que ser eco siempre es que la primera batalla, la primera batalla que tuvo nuestra independencia es la lónica de grandes. Es la primera batalla donde ganan los insurgentes. Es la primera batalla que representa esta lucha, que fue por varios años, pero representa el inicio realmente de esto, lo que recuperamos para nosotros, lo que recuperamos como nosotros nuestra libertad. En la colocación del bando solemne en Presidencia y en el Mercado Hidalgo, participaron funcionarios del Gabinete Municipal y regidores del Ayuntamiento, así como escuelas primarias urbanas. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.